El servicio de ecografía en Guapi, hasta antes de tener esta donación, era un servicio al que lo prestamos con un equipo de gama baja, con limitaciones técnicas que a la fecha, pues, obviamente nos permitían establecer un diagnóstico pero hasta cierto punto bastante limitado en algunos casos. El nivel inmediatamente superior está en la ciudad de Popayán o en la ciudad de Cali, una ciudad o ciudades que se ubican a una hora en transporte aéreo, 16 horas en barco y 4 a 8 horas en lancha y por tierra por Buenaventura. Una parte muy importante de la implementación del Plan Social para el Cauca está representada en el apoyo a las comunidades de acuerdo con sus propias solicitudes. Hemos encontrado que el sector salud tiene unas grandes necesidades en lo que se refiere a los equipos, equipos que le permiten a las personas no tenerse que trasladar a lugares alejados para poder tener exámenes que son muy importantes para su salud. Hemos avanzado muchísimo en la entrega de ecógrafos para los municipios de Timbiquí, Guapi, Silvia y Santander de Quilichao, en el Cauca. Hoy en día contamos con este servicio, con un equipo de alta tecnología que nos va a permitir con sus aplicaciones más modernas poder establecer un diagnóstico más certero y más oportuno. Y en el caso de las embarazadas poder definir a muy temprana edad la posibilidad o riesgo de malformaciones o alteraciones que puedan afectar el normal desarrollo de su proceso. Este es un municipio en donde la alta accidentalidad por el tipo de transporte, los problemas generados por violencia, conllevan a que existan muchos casos en donde la urgencia exige la ayuda diagnóstica de equipos como el ecógrafo que permitan establecer de manera inmediata la gravedad y el riesgo que implicaría de no poderlos asistir oportunamente. Porque los beneficios que se generan para los pobladores de esta comunidad, inclusive no solo los de esta comunidad, recordemos que Guapi es un punto de paso para inclusive turistas que vienen a la isla Gorgona y en más de una ocasión hemos tenido con los equipos anteriores atender urgencias que exigían definir de manera inmediata cuál la conducta. Entonces, este tipo de contribuciones y de dotaciones fortalecen aún más el nivel de atención y redunda obviamente en tranquilidad y paz para la zona. Estos equipos están permitiendo que muchas personas que no tenían acceso a exámenes especializados que tienen que ver con la técnica de la ecografía puedan ahora acceder a ellos. Parte del Plan Social del Cauca es la satisfacción de las necesidades planteadas por las propias comunidades. Hay que decirlo, al principio no teníamos conciencia de la importancia de estos equipos médicos y hoy uno de los modelos de intervención del Plan Social del Cauca será fortalecer con equipamiento en salud a todos aquellos municipios y a todas aquellas comunidades que más los necesitan. Estamos beneficiando comunidades indígenas, comunidades campesinas y comunidades afrodescendientes en los lugares más apartados de Colombia.